Miren, ¿quién está aquí? Este se enganchó desde Salinas, de Gortari. ¿Dónde está Roger? Rob Roger Bartlett. Salvador Camarena, periodista. Julia Carabias, esposa de Goldenberg. Mario Amparo Casar, la que está ahora con Claudia Quiles González. Jorge Castañeda, el de Come y si te vas. Y el de Putla, ¿pueblo qué dijo? Horroroso. Casi no es racista. Miren, ¿quién está aquí? Lorenzo Córdoba. ¿A dónde está? Enrique Krause, su hijo León. ¿Dónde está Leonardo Curcio? Ah, aquí está también. Otra eminencia del periodismo. Denise Dreser, Jorge Fernández Meléndez. Otra eminencia del periodismo. Aquí ya lo vi, ¿sí? Ciro Murayama. La esposa de Héctor, Ángeles Mastreta. Y hermana de Guadalupe Loez. Que todavía no estaba en contra de nosotros. Rafael Pérez Gai. Chema. Ricardo Rafael. Román Revueltas. Federico Reyes Heroles. Luis Rubio. De reforma, pero más periodistas de derecha de siempre. Este José Sarucán no es el que tardó cuatro años en darse cuenta que éramos distintos. Porque estaba en un organismo. ¿Sí? Pero se dio cuenta hace como tres meses que éramos distintos y ya entonces renunció. Guillermo Sheridan. Este es el más inteligente de la revista Letras Libres. Y acaba de declarar, ya tiene algún tiempo. ¿No tienes la declaración de él? ¿Tiene una buenísima de que los pobres no son buenos? No, 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 no. Antes. Que él no cree en el pueblo bueno. Búscalo. Porque es que los pinta muy bien. Oye, no veo a a a Goldenberg este Raúl Trejo es de los críticos del periodismo críticos del periodismo progresista de izquierda totalmente cooptado este del CISEM este fue el que hizo la cuenta ayer de 650 mil participantes este es del CISEM fue director del CISEM cuando García Luna y Calderón puras finísimas personas aquí está a no ser finado Wormann aquí está Goldenberg y Leo Zuckerberg muy objetivo muy profesional con muchos argumentos buen escritor buen escritor casi todos ellos este son muy buenos escritores son como tafiles pero es otra cosa este no tienes ahí lo de si no si no ya lo dejamos vamos a pasar los los videos que ya se hace es la encargada de supervisar que efectivamente se hagan esas ofertas se cumpla con lo que se le promete al cliente y es quien recibe todas las quejas y concilia con todos los proveedores por parte del SAT que nos acompaña se promueve durante el buen fin que se realicen con medios electrónicos los pagos y que se cumpla con la parte fiscal y a cambio el SAT ofrece 500 millones de pesos a través del sorteo del buen fin que este año se repartirán 400 millones para los consumidores que participen en el buen fin y 100 millones para los comercios participantes desde el sector privado nos acompañan y participan diferentes cámaras como es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo que es la Concanaco que nos acompaña el día de hoy también las tiendas departamentales la Asociación de Bancos de México Consejo Coordinador Empresarial entre otros es importante decir que a diferencia de los años anteriores que teníamos la pandemia el buen fin en 2020 duró 12 días en 2021 7 y ahora regresamos a los tiempos tradicionales este buen fin solo durará del 18 de noviembre al 21 de noviembre y terminando el periodo de buen fin el servicio de administración tributaria realizará el sorteo para todos los comercios que quieran registrarse está la página www.elbuenfin.org para que se organicen todos los comercios que quieran participar también de este sorteo tanto el buen fin como el sorteo son eventos que forman parte de una política encaminada a traer beneficios a toda la población junto con la iniciativa privada se suman esfuerzos y colaboraciones de trabajo en equipo todo esto para beneficiar a la economía familiar entonces el próximo fin de semana disfruten del buen fin y como ya se los dijeron antes hagamos siempre compras responsables muchas gracias nada más pedir aquí que este que cuidemos a la señora no tiene todo mi respeto todo mi respeto sí le mando un abrazo la quiero se lo digo sinceramente porque el hombre es producto de circunstancias el hombre y la mujer todos somos productos de circunstancias y no somos perfectos solamente el creador porque este se está incrementando el número de homicidios o hay mucha violencia o por cualquier cosa pero que sigan marchando estos personajes imagínense desde cuando no marchaba narro cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox cuántos años llevaba sin marchar el maestro Gordillo qué bueno y seguir luchando adelante y en buena ley y van a nacer siempre respetados y hay libertades plenas a ver pónganla la señora carolas sartenes cucharas hay que hacer ruido compañeros es nuestra descendencia la que está de fuego litio de macuspada tienes unas patas rajadas no es que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco pendejo pues eso es todo lo que salió y muchas más muchas otras cosas entonces la democracia es para Goldenberg es para Fox es para Claudio X González es que quieren ese es el fondo Kratos sin Demos Kratos es poder Demos es pueblo quieren el poder sin pueblo ese es el fondo de todo esto por eso es muy bueno el debate no encontraste a ver vamos a la sesión me gustaría lo del jovencito si lo encontraron miren si le decimos al INE que solo puedes votar con la prepa terminada y pum se acabó Morena o sea porque supone que Morena es el movimiento de los pobres y entonces los que ya terminaron la prepa son los que tienen más oportunidad todo esto es además hasta relativo yo gané con votos de la clase media gané con los votos de los jóvenes gané con los votos de las mujeres y gané con los votos de los académicos pero esta es la mentalidad ¿qué le cuenta el secretario de gobernación de la reunión que tuvieron ayer usted le mandó algún mensaje al senador no 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 yo no mando mensaje ni tengo palomas mensajeras Adán es mi amigo y además es secretario de de gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien pero este aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios de ideales y nunca olvidar jamás de que el pueblo es el soberano es el que manda porque vamos a suponer aceptando sin conceder de que dicen los del PRI los del PAN no no va la reforma constitucional porque queremos que se sigan destinando 20 mil millones de pesos y que siga ganando un consejero hasta 300 mil pesos y que si se va a casar se le dé una compensación y queremos que viajen por todo el mundo y por eso deben de tener 20 mil millones además para poder contratar como asesores tienen todo su derecho de manifestarse de expresarse pero no estoy de acuerdo con ellos o sea y no solo no estoy de acuerdo con ellos creo que no tienen vocación democrática o sea que son muchos de ellos para no generalizar simuladores y no tengo duda que muchos de ellos también para no generalizar corruptos y muchos de ellos para no generalizar clasistas y muchos de ellos para no generalizar racistas y ese es mi punto de vista respetuoso y esto es normal en todos lados ¿saben qué le están haciendo al presidente del Perú primero para sacarlo porque lo mismo lo consideran un naco dirían en mi estado ¿cómo le dicen? Cholo en mi estado dicen Chinto Tabasco bueno lo consideran los de clase media aspiracionista porque eso es general sí sí como algunos del domingo para no generalizar este porque también no crean que había muchos no 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 esos no me dan la cara no no están pendientes después de escuchar algunos de los que fueron a la marcha a una señora yo no sé de veras si fue real pero pero ¿por qué viene? a marchar porque me quieren quitar el INE pero no te van a quitar el INE si me van a quitar mi credencial permíteme es que es interesantísimo esto informar es básico porque manipulan mucho y los principales responsables desde luego los oligarcas que son los patrones los dueños pero el conducto las correas de transmisión son los medios de información es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tiene afortunadamente no en todos pero todavía es importante que la gente sepa que todos sepan que se trata de una reforma constitucional y que para que se apruebe una reforma constitucional no sólo se requiere la mayoría simple es decir si hay 500 diputados con 251 se aprueba no son dos terceras partes no es mayoría estamos hablando que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan 330 pues no sabemos y no debemos de adelantar vísperas vamos a a esperar a que se lleve a cabo el juicio si acaso el cuestionamiento que podría hacerse es que ya lleva mucho tiempo porque siempre se habla ¿no? de que la justicia tiene que ser expedita ¿cómo es abogada? aquí está la abogada pronta y expedita y este y ya lleva como tres años ¿no? o dos ¿bande? sí ya lleva tiempo y posponen y posponen y posponen eso es lo único este porque nada más vemos ¿no? la lentitud aquí en México en el Poder Judicial en la Fiscalía y jueces del Poder Judicial pero en todos lados ese juicio ya lleva mucho tiempo pero hay que esperar hay que este son sus procedimientos hay veces que resuelven pronto tardan este tiempo en este caso están tardando bastante pienso yo porque se ha informado que ya van a iniciar el juicio y luego que se pospone ayer ayer dije o antier que vamos a informar el día primero ya lo había lo dicho pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo obedeciendo la gente quiere que marchemos el 27 un domingo porque me plantearon porque el Zócalo el jueves decía laboral queremos ir muchos entonces va a haber una marcha nada más como no cuentan bien ahora el reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con este alfileres para ver cuántos vamos a hacer la encabezaría usted o es la idea del gobernador la encabezaría usted la voy a encabezar del ángel de la independencia al Zócalo el domingo 27 usted a partir no empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol este pero desde el ángel usted va a marchar usted yo voy a marchar el informe cuatro años de transformación para este ver también si la gente está contenta con la transformación o sea si vamos bien es una muestra de músculo presidente no es que íbamos a hacer de todas maneras el informe estamos hablando de un país desgraciadamente en donde ha sido una constante y nos ha costado muchísimo imagínese si no hubiese habido el fraude del 2006 no se hubiese declarado la guerra no se hubiese desatado la violencia como sucedió los asesinatos las masacres las torturas los desaparecidos las violaciones a los derechos humanos la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes del que se llegara al extremo de que el hombre fuerte del presidente era protector de una banda de narcotraficantes ni imaginar que se iba a repetir pero de manera ampliada lo de la novela de los bandidos de Río Frío que no pueda el pueblo decidir de que en vez de 500 hayan 300 diputados y que ya no haya diputados plurinominales que el pueblo de México que quiere estoy seguro me dejo de llamar a Andrés Manuel si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto que no ganen más que el presidente los funcionarios del INE no pueda el pueblo que es el soberano porque los partidos que están al servicio de la oligarquía de los potentados no van a votar por esos cambios por eso aunque ya está difícil que en las lomas cambien de modo de parecer pero que no mantengan esos carteles claro que son libres claro que son libres pero que no se exhiban eso de que el INE no se toca es una manifestación de falta de información entonces hasta donde puedo con la nueva iniciativa pues solo lo que significa es reformar la ley y el caso Lula tampoco es por lo de la Alianza del Pacífico es el propósito de reunirnos y ya finalmente sobre las declaraciones de ayer de Donald Trump de que se lanza otra vez para la callatura del 2024 a la presidencia en Estados Unidos además de que lo nombra usted de que bueno las declaraciones de que era socialista que no podía ser todo perfecto pero que cuál es la opinión que tiene respecto ayer ayer que dijo eso sí que era socialista que no era perfecto todo pero que usted era un gran caballero eso fue lo que él dijo en un evento ayer el día de ayer sí 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 pues él es capitalista y no es perfecto pero es buena persona y lo respeto señor muchas gracias hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz que ya no se tarde porque no hay otra salida y desde desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz el parar la guerra y yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva que no había que no había ya hay un acuerdo no abierto pero sí interno en muchos países incluso en gobiernos de que debe de buscarse el diálogo para la paz o sea yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto no veo que escale el conflicto que se agrave no cuando me dice que soy un tonto me dicen más fuerte pero este no no vayan a poner el pipipi no lo dejan este este pon los dos porque lo que están planteando es lo mismo es el congreso entonces yo que aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas no solo votes por el presidente o por la presidenta si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación apóyale también votando por los candidatos al congreso porque si no lo van a ningunear en el caso nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes no mayoría simple entonces hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos dependientemente del partido del candidato hay que votar por la transformación por el proyecto de nación eso es lo más importante si tengo una pero imaginaria tengo un perfil quiero que sea una persona honesta que aplique el estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales el interés público el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos que no haya corrupción que no haya amiguismo influyentismo al interior del poder judicial que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco entonces así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente ¿existe ese perfil después presidente? ¿existe ese perfil después de la salida de Saldívar? ¿sí hay? ¿cómo no? sí afortunadamente no todo está mal en el poder judicial ni en el ejecutivo ni en el ¿cómo deja el ministro Saldívar la corte? yo pienso que se ha avanzado empezando porque él es un hombre recto del presidente a mí me tocó por ejemplo padecer a un presidente de la corte Azuela que recibió órdenes de Fox para desaforarme así de manera descarada no nos atrevieron a sacar un manifiesto todos los ministros del poder judicial ni siquiera cuidando las formas eran empleados del presidente así como el procurador era empleado del presidente todos los ministros empleados del presidente hasta hace poco por eso cuando dicen que no hay cambios como no han habido cambios muy importantes entonces yo tengo la mejor opinión del ministro salido tan es así que por eso participa el bester gordillo y roberto madrazo y vicente fox y chon y puras finísimas personas todos vinculados con fraudes electorales puros mapaches electorales pero además confesos fox lo presume que él participó en el fraude del 2006 para que yo no llegara a la presidencia porque yo era un peligro para México acaba de decir hace poco que está arrepentido de no haber continuado con el desafuero que me tenía en un puño como la paloma ¿qué quieres? que viva o que muera este así entonces vamos a seguir porque cuando se lucha por una causa justa uno debe ser perseverante y no rendirse incluso hasta siendo pocos cuando la causa es justa así lo hicimos durante mucho tiempo éramos minoría pero como la causa valía la pena porque era establecer una auténtica democracia y acabar con la simulación antidemocrática adelante viviendo esto que está pensando viviendo reforma esto que está pensando viviendo la gente pensante en el país las calificadoras los analistas económicos la gente pensante el reforma la gente pensante del país las calificadoras claro organismos financieros internacionales síguelo esto esto se va a volver parte de la visión común de los cristales se va a generalizar la crisis ¿cuánto tiempo va a tardar esto? bueno no no lo sabemos pero es muy posible es bastante seguro incluso que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas los estamos lo estamos viendo ya el gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da ya saben cuánto cuánto les da y cuánto les llega pero a los únicos que ven es ahí y ahí está el pronóstico no va a tardar esto ¿cuándo fue? esto fue como a finales del 20 sí 23 de mayo del 20 ¿cómo estamos ahora? hace dos años ya ya tardamos ya no se le cumplió su pronóstico desgracia muy lamentable ya ayer expresé mis condolencias a los familiares los que perdieron la vida a sus amigos a los servidores públicos al gobierno de Aguascalientes y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido actuando con mucha responsabilidad en una primera instancia tiene que recoger evidencias los elementos fundamentales la fiscalía del estado que es lo que están haciendo revisando todo porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas sin embargo hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos sin tener pruebas es algo delicado entonces está recogiendo toda la información la fiscalía y luego lo que procede es que la fiscalía general atraiga el caso ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando ya nos salimos el sábado y el domingo todos todas y todos a la marcha para festejar el avance de la cuarta transformación porque debemos sentirnos muy contentos es mucho lo que hemos llevado a cabo desde abajo y con la gente en este movimiento el protagonista principal es el pueblo y lo que hemos logrado ha sido por la participación nos cuesta trabajo con los franceses se resisten aprovecho respetuosamente porque hay cooperación por ejemplo de Italia mucho sí 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 y por eso le hicimos un reconocimiento pero los franceses son lo más cerrados no quieren por ejemplo en congresos donde se toca el tema no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos esto no causa pero yo estoy seguro que van a cambiar el presidente Macron es una gente pues muy apegado a la cultura su esposa maestra en algún momento dado no ha provocado esto algunas asperezas diplomáticas en algunos casos pero pues es nuestro patrimonio 10 mil piezas recuperadas pero no nos adelantemos vamos a que vengan y que nos informen es lo mismo también aprovecho porque ahora en los pinos que es un espacio cultural hay una exposición de bordados tejidos diseños de los pueblos originarios que no nos adelantemos que